Bueno, para este año, Casa Cuervo espera incrementar sus ventas alrededor del mundo, incluyendo mercados como China. Su objetivo es alcanzar la venta de 11.5 millones de cajas. Para conocer más sobre la estrategia de esta compañía, saludo con mucho gusto a Cristóbal Mariscal, director de Relaciones Institucionales de Casa Cuervo. Hola, Cristóbal. Carlos, ¿cómo estás? Gustavo Celuarte, como siempre. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va Casa Cuervo? Pues bien, afortunadamente sí estamos muy optimistas, sí estamos conscientes de que hay una contracción en el mercado, pero estamos muy optimistas de que vamos a alcanzar nuestras metas. ¿Con qué productos principalmente? Esencialmente, nosotros tenemos un portafolio de productos que incluye todas las variedades de tequila en sus categorías y tipos, pero también tenemos la distribución de diferentes categorías, whiskeys, vodka, ron, etc. Estimamos, como lo mencionaba, superar los 11 millones de cajas en ventas totales de la empresa, de las cuales alrededor de 4.5 millones de cajas serán vendidas en México y de estas, alrededor de 2.2 millones de cajas de tequilas. El resto, es decir, alrededor de 6.5 millones de cajas, serán exportados a los diferentes mercados en los que participamos en más de 100 países. Esencialmente, tequila son esos 6.5 millones de cajas. ¿Más tequila de exportación que en México? Claro. Recordemos también que la producción total del año pasado del tequila fueron 235 millones de litros, de los cuales 176 millones fueron exportados. ¿200? De una producción total de 235 millones de litros, 176 millones fueron exportados. Y de esos 176, alrededor del 80% va a los Estados Unidos de América. ¿La marca Cuervo goza de buena salud en el mundo? La marca Cuervo sigue siendo la marca número uno de tequila del mundo. ¿Por qué somos la marca número uno? Fundamentalmente por la visión a largo plazo, el liderazgo que ha representado la administración, sus directivos, el presidente del consejo, en donde, como sabes, para poder alcanzar el éxito en esta categoría, tienes claramente que tener una visión a largo plazo, porque la producción del agave, que es la materia prima que únicamente puedes utilizar para el tequila, toma entre 6 y 10 años, del momento en que las siembras a que lo cultivas, dependiendo de la zona geográfica donde lo cultivas. Tenemos muy poco tiempo. Cristóbal, te quiero preguntar, ¿innovaciones que veremos de parte de José Cuervo a lo largo de los siguientes meses? Bueno, a lo largo de los años hemos desarrollado nuevas marcas en todas las categorías. Siempre estamos buscando cómo ofrecerle al consumidor nuevos productos que satisfagan sus necesidades. Puntualmente a tu respuesta, estamos buscando todas las oportunidades de mercado para llevar productos de la más alta calidad que tiene José Cuervo a los consumidores para tenerlos plenamente satisfechos y que con esto nos garantice continuar siendo el líder de la categoría, no solo en México, sino a nivel mundial. Esta idea que ha flotado en el ambiente de negocios de que podría ser vendida esta empresa, ¿sigue ahí? ¿Es vigente? ¿Existe o no existe? Nosotros seguimos con nuestra propia visión, estamos emprendiendo nuestro propio destino, tenemos las riendas de nuestro futuro, tenemos una visión y una dirección que va a continuar asegurando que José Cuervo siga siendo la empresa número de tequila en el mundo. Y es así, ¿verdad? Es la número uno. Así es, definitivamente. Cristóbal, muchas gracias. Al contrario, Carlos, un placer saludarte. Igualmente, mucho éxito.